Hola, soy Rodrigo Iván Cortés y desde el humanismo reflexionemos. La univerbocracia versus la democracia. Un gran pensador mexicano decía hace algunos años que algo característico del sistema político mexicano, o priista, era la univerbocracia. En realidad no vivíamos una democracia, sino la univerbocracia. Es decir, uni, uno, verbo, la palabra, el verbo, el poder, el poder de la palabra de uno, la palabra del presidente y punto. Creíamos que con la alternancia que empezó en el 2000, conteniendo un grupo político y un partido político distinto a el PRI, esto iba a cambiar. Pues, ¿qué creen? Que llega el grupo de Atlacomulco y regresamos a las andadas. Este verbo de uno que trata de imponerse en todo, lo vimos clarito, clarito, en las medidas que anunció el presidente el 17 de mayo. En donde, nada más porque lo dice el presidente, pues resulta que toda la política interior, de los más de 100 millones de mexicanos, y que norma los municipios, los estados y la república, tenía que subordinarse a la ideología de género. Ah, pero no hay que olvidar, también toda la política exterior. Todo tenía que subordinarse a la ideología de género. Ese es el verbo del presidente. Bueno, ya lo dijo. Y para eso tiene sus perros cancereros, ¿no? Y entonces, por un lado, está la Conapred. Y la Conapred está lista para ir y morder, amedrentar a todo aquel que no se amolde al verbo del presidente. Esto no suena muy democrático. Esto no enriquece la esfera pública. Para ser en verdad democráticos, se tienen que escuchar a todos, se tienen que dar razones, se tienen que tener procesos legislativos, y se tienen que considerar a la mayoría de la población. Esperemos que, con la fortaleza creciente de la sociedad civil, con la voz que se está alzando de los actores públicos, cívicos, incluso religiosos, pueda irse mejorando el debate, la esfera pública mexicana, para ir saliendo de esta revivida univerbocracia, ahora con Peña Nieto, para poder lograr auténticamente un régimen democrático. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.